¿Hernandarío El Bolillo Gómez está contento con el trabajo de Freddy Nestroza en Junior? Quédate, que aquí te lo contamos. Antes de iniciar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Freddy Nestroza se ha convertido en uno de los jugadores más resistidos entre los aficionados de Junior de Barranquilla, que según sus comentarios nos explican cómo es un titular fijo. Sin embargo, Hernandarío El Bolillo Gómez habló en la rueda de prensa previo al partido ante Jaguares y resaltó la gran condición física del jugador. Además, el entrenador opinó sobre Didier Moreno y Luis Cariaco González con respecto al alce en su nivel en los últimos compromisos. A ver, puede ser que se han acomodado más a lo que a mí me gusta y a lo que es nuestro trabajo. Ellos se sienten tranquilos con lo que estamos haciendo. Por ejemplo, Freddy. Para mí Freddy es un jugador que se entrega, que quiere el Junior, que corre todos los 90 minutos, que ha tenido dificultades de técnica o por cuatro meses o cinco meses que estuvo afuera. Entonces, ha tenido ciertas dificultades en eso, pero físicamente ya lo estamos poniendo, ya se está sintiendo. Apenas él se sienta fuerte físicamente, entonces empieza a mejorar su técnica. Se han sentido cómodos porque los tres jugadores, Cariaco, Freddy, bueno, Didier no, pero los otros dos son jugadores de mucho talento. Y la zona, que es una defensa que ellos se acomodan bien, los ayuda mucho para tener mucha gente alrededor a la hora de recuperar el balón. Y al estar tan cortico, siempre defendiendo y atacando, eso les ha ayudado mucho a triangular, a hacer paredes, a trabajar con su estilo de fútbol. El agrupamiento, el estar juntos, el ser solidario les ayuda mucho. ¿Estás de acuerdo con las palabras del bolillo? Para ti, Freddy, ¿mereces ser titular indiscutible? Deja tu opinión en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!